Amigos que Dios les esté bendiciendo a todos y pues que de esa forma se encuentre muy muy bien en nuestro deseo. En esta oportunidad quiero responder a una sugerencia que en una ocasión nos hicieron donde nos sugerían pues de que realizáramos un vídeo en donde mostráramos paso a paso cómo nosotros podríamos hacer el montaje de una caladora obviamente con materiales reciclados y por supuesto pues que funcione que nos permita calar madera, plástico, aluminio, incluso podría ser hierro. El motor que va a impulsar esta máquina es un taladro común y corriente como pueden ver este taladro con este accesorio que tiene en el mandril con la potencia de un taladro obviamente vamos a poder nosotros realizar trabajos en metales diversos entonces yo traté de hacerlo a mi modo lo más sencillo lo más detallado posible lo más económico y que funcione sobre todo que funcione. Entonces para los amigos que estén interesados en este tipo de montajes aquí con muchísimo gusto voy a hacerles mi sugerencia esperando les sea de utilidad vamos a ver entonces el paso a paso. Bien pues para este proyecto podríamos reciclar los siguientes materiales una tabla de triple I de media pulgada de espesor mide 50 centímetros de ancho por 40 de fondo e igual otro pedazo de madera pero esta mide 45 centímetros de ancho y 35 de fondo yo acá como pueden ver tuve que unir dos tablas porque no conseguí una de ese mismo tamaño estoy reciclando piezas que tengo por ahí vamos a ocupar también unos pedazos de taco de madera ven estos tienen 12 centímetros de longitud yo sugiero los 12 centímetros de longitud sin embargo pueden darle 13 14 15 y el ancho pues lo que ustedes consigan sin embargo yo voy a usar estos porque son los que tengo a mano voy a ocupar cuatro de estos que los cuatro sean del mismo tamaño también vamos a ocupar tres pedazos de tubo en este caso yo voy a usar como les digo material que estoy reciclando este de media pulgada cuadrado y mide 32 centímetros de longitud cada uno entonces son tres lo que vamos a ocupar igual los vamos a recortar y pues vamos a ocupar también el taladro que nos va a servir de motor digamos igual podríamos usar un motor de lavadora un motor de licuadora bueno pero esto lo vamos a hacer con el taladro que es más práctico entonces vean esto que tengo acá es un tornillo de 5 16 de diámetro y una longitud de pulgada y media igual una arandela como pueden ver esta tiene también pulgada y media de diámetro y pues por sus dimensiones el orificio interior cabe y la cabeza hexagonal de este tornillo está apropiado para lo que vamos a hacer que nos quede de esta manera simplemente le damos unos golpecitos y la cabeza hexagonal entra en el orificio y este otro tornillo que luego vamos a ver cómo lo vamos a soldar acá vamos a comenzar sujetando estos pedazos de madera en la base los vamos a clavar de manera que la tabla más pequeña iría acá entonces la base sea los tacos los voy a hacer coincidir con las esquinas de esta tabla de arriba y luego los voy a centrar acá que me queden a igual distancia aquí a igual distancia acá voy a clavar los tacos a la pieza de abajo la pieza de arriba todavía no la clavamos simplemente tomamos la medida con ellos y entonces nos va a quedar de esta forma aquí están los pedazos de tacos ya sujetos nos va a quedar de esa forma esto es lo que nos va a ir quedando que entonces ahora vamos a tomar los pedazos de tubo cuadrado vamos a cortar dos de 25 centímetros de longitud y uno de 17 centímetros y medio seguidamente la pieza de 17 centímetros y medio la vamos a soldar entre en medio de las dos de 25 centímetros va a quedar las dos de 25 centímetros acá y la de 17 y medio acá de modo que aquí en el en este extremo nos va a quedar como pueden ver a 17 centímetros y medio también ok vamos a tomar para el siguiente paso una pieza de hierro angular de una pulgada por una pulgada y vamos a cortar acá fíjense vamos a cortar a lo largo dos piezas de una pulgada y media puede ser de longitud cada uno y luego vamos a cortar otras dos de una pulgada de esta forma a la de dos pulgadas le vamos a abrir dos agujeros de octavo diámetro nos va a quedar más o menos de esta forma dos agujeros acá dos agujeros acá de un octavo y acá un agujero de un cuarto a cada pieza vamos a tomar un centímetro más o menos de acá un centímetro más o menos de acá y abrimos un agujero de un cuarto a cada una de las piezas ven nos va a quedar esto aunque a una de estas piezas de una pulgada le vamos a abrir una ranura fíjense tenemos una ranura aquí con la esmeriladora por lo menos un centímetro y medio más o menos y luego hacemos otra ranura atravesada de esa forma de modo que las sierras que vamos a usar va a ingresar de esta forma fíjense que la sierra tiene esa esa ese pin ahí entonces la sierra va a ingresar de esta forma y el pin se va a enganchar en esa ranura que estamos viendo ahí ok ahí va a quedar trabajo entonces esta pieza la vamos a soldar aquí vamos a soldar que nos quede de esta manera así bien y ya la pieza soldada pues nos va a quedar de esta forma como pueden ver el pin de la segueta y queda trabado ahí entonces hay que hacerle un trabajo acá arriba muy diferente al que hicimos aquí abajo la platina de este mismo tamaño la vamos a soldar acá a éste le vamos a hacer un agujero de un cuarto de diámetro por donde va a caber un tornillo fíjense tornillo de un cuarto de diámetro también y de dos pulgadas de longitud puede ser de cabeza hexagonal o de cabeza redonda media luna con una tuerca ok entonces por este orificio va a caber este tornillo va a pasar libre ok vamos a soldar entonces esta pieza aquí arriba de modo que el agujero nos quede al centro del tubo bien entonces acá hemos ya ha soldado esta pieza si ponemos la segueta vean que ella no llega hasta el orificio para poder hacer el ajuste con este tornillo vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar el tornillo y con la amoladora con un disco de corte fino vamos a cortar vamos a rajarlo al centro por lo menos un centímetro el tornillo nos va a quedar más o menos de esta forma que hemos hecho un corte a una ranura de más o menos un centímetro de largo por donde va a caber la punta de nuestra hoja de segueta pero como pueden ver todavía hay que acomodar el pin entonces lo que vamos a hacer es de la punta del tornillo a 5 milímetros más o menos ahí donde está el pin ahí vamos a abrir una ranura pero ahora en dirección al hilo de la rosca lo vamos a hacer un poquito inclinado bien entonces aquí le hemos hecho ya entonces el segundo corte que va a ir de esta manera entonces el pin y eso de la segueta pues nos va a quedar de esta forma ven así ahora cuando nosotros pongamos este tornillo acá prensamos la segueta por acá por la parte de abajo ya lo dejamos trabado entonces enganchamos la segueta y con esta tuerca vamos a ajustar vamos a apretar eso nos va a permitir a nosotros que la hoja de segueta quede ya lista ahí quedó ok esta máquina que me gusta mucho son muy útiles para hacer infinidad de cosas nos van a permitir cortar plástico hierro madera aluminio dependiendo de la hoja que usemos porque el taladro nos va a permitir esa potencia verdad que se requiere para cortar diversos materiales pero para mí lo más difícil ha sido pues esto siempre siempre esta parte ok he visto de manera de que le ponen un resorte acá bueno y pues me ha resultado a mí un poco difícil y como ya me han hecho la sugerencia pues de que colabore con un vídeo como este entonces yo quise hacerlo de la manera más sencilla con los materiales más económicos más fáciles de conseguir y el procedimiento lo más sencillo posible para colocar esta pieza pues hay diversas formas pero son un poquito más complicadas esto es lo más simple que yo puedo sugerirles entonces vamos a ver cómo colocar la el marco una serie está ya en la mesa y posteriormente poner el taladro para eso vamos a tomar estas otras dos piezas se acuerdan y cortamos en el puro centro de la mesa verdad lo medimos el centro y en el centro hacemos un corte por donde pueda pasar el tubo ven el tubo pasa libre yo le di una pulgada de profundidad hacia allá ok entonces le abrí también un orificio acá el tubo en el centro también marcamos el centro y ahí hacemos un orificio de un cuarto de diámetro con una broca de un cuarto de diámetro y donde pueda pasar por supuesto un tornillo de ese diámetro entonces ahora vamos a hacer lo siguiente colocamos las dos piezas acá donde van a ir tomamos el tubo en la posición en que va a ir el marco y le ponemos el tornillo de esta forma lo ven vamos a ajustarlo de modo que nos quede apretado estas piezas queden apretadas contra el tubo para que no quede oscilación hacia acá hacia allá y hacia acá solamente hacia arriba y hacia abajo ok entonces ahí donde está la pieza le colocamos los tornillos para madera con los que vamos a sujetar estas piezas y luego de colocar los tornillos pues ya esto nos queda firme el marco para hacer este movimiento ok entonces vamos a la parte de frente vamos a entonces a tomar esta pieza y vamos a soldar vamos a meter la cabeza del tornillo en el orificio del centro de la grandela y vamos a soldarlo para que ya quede rematado y posteriormente le vamos a soldar este tornillo acá en el centro de ese espacio nos va a quedar soldado este tornillo pues nos va a quedar más o menos esto vean acá va a ir el taladro y está este este tornillo pues va acá que esté yo a un centímetro a un lado del centro que ahí está soldado vean yo sugiero lo siguiente tuvimos una platina esta es común de 10 centímetros más o menos 12 centímetros de largo y vamos a sacarle a esa platina una franja ven ahí lo marqué yo con una raya de más o menos del ancho del tubo de más o menos de esta forma ya que la hemos cortado ahora la vamos a doblar por el puro centro vamos a doblarla a formar una U de esta forma lo ven acá hemos doblado la piecita de metal y como pueden ver el tornillo el más delgado de ellos corre con toda libertad corre con total libertad pero tampoco tiene mucho juego yo le deje un milímetro nada más un milímetro de juego como pueden ver ahí más o menos se alcanza a ver seguidamente voy a cortar esta pieza de modo que me quede desde desde aquí 4 milímetros y medio hasta acá luego cortarla y le voy a soldar un pedazo de metal para tapar esta parte de la de la pieza ok y finalmente pues la pieza ha quedado de esta forma como pueden ver el tornillo que es lo que nos interesa que el tornillo corra libremente dentro de la pieza entonces vamos a tomar el extremo inferior del marco donde iría la parte de abajo donde va el taladro y vamos a soldar esta pieza aquí de esta forma vamos a soldarla que nos quede en el centro del tubo y podemos darle un centímetro más o menos de distancia de acá ahí soldamos esa pieza y una vez que la hemos soldado pues ya la tenemos ahí como pueden ver ok ahora tenemos el brazo ya puesto vamos a ver entonces acá en la parte de abajo bien donde ha quedado la pieza que hemos soldado ok vamos a poner el taladro para ver cómo nos va a quedar en ese punto y acá le hemos puesto ya esta pieza a nuestro taladro como pueden ver la pieza va a girar de esta forma y ahí tenemos entonces la parte de abajo del brazo el taladro va a ingresar de esta forma lo vamos a sujetar obviamente y la punta del tornillo va a ingresar en esa pieza ven de esta forma ahí se ve ahí quedó el taladro de modo que cuando nosotros pongamos a posicionar nuestro taladro pues el mismo va a girar y vean lo que va a suceder va a ser subir y bajar al brazo bien darle la posición al taladro pues es la parte más sencilla del proyecto lo que hacemos es colocar un pedazo de madera como pueden ver lo clavamos o lo atornillamos a la tabla y pues acá otro pedazo de madera para que el taladro pueda quedar a una misma altura parejo ven y que entre apretado aquí apretado eso es importante para que no para que no haya juego y pues obviamente hay que darle la medida verdad recuerden que va esto enganchado al brazo y tiene que quedar en el punto en donde es no puede quedar más adelante más hacia atrás de eso dependiendo de las medidas que ustedes le vayan dando van a darle la posición al taladro posteriormente pues yo le preparé esta platina acá y la atornillo para que el taladro quede de tal manera que no se nos vaya a mover ok acá lleva grasa yo le puse grasa para evitar pues la fricción vaya a causar desgaste demasiado rápido entonces atornillamos primeramente la platina para sujetar el taladro ven ya quedó entonces el taladro firme entonces colocamos ahora la tabla y como pueden ver ustedes el perno está acá dentro de la pieza que me va a permitir subir y bajar y acá vamos a poner una tuerca entonces bien acá entonces tenemos finalmente instalado ya el taladro hemos puesto pues el brazo en su posición hemos ajustado los tornillos para que no haya movimientos laterales vibraciones pues la única vibración que nos interesa es la hacia arriba y hacia abajo pues hacia los lados no debería haber sacudidas le hemos puesto la sierra también tal y como lo vimos en un inicio como pueden ver hemos sujetado tanto de aquí abajo como de aquí arriba y la máquina ahora se encuentra lista para una prueba de funcionamiento vamos a ver entonces qué tal se comporta en cuanto a la velocidad de esta máquina yo sugiero que la velocidad de trabajo del taladro pues sea mínima digamos si lo ponemos al máximo pues obviamente no primero no tendría ningún sentido verdad tanta velocidad no hace falta y pues eso podría ocasionarnos algún mal funcionamiento o alguna falla entonces este usémoslo en las velocidades mínimas digamos lo vamos regulando donde veamos que trabaja bien y pues que no acelere demasiado hemos cortado una pieza esta es de media pulgada en realidad tampoco es bueno hacerla trabajar con piezas muy gruesas de mucho espesor si no pues ojalá de 6 5 cuando mucho 10 milímetros madera pues suave igual plástico aluminio dependiendo de la cegueta verdad para cuál para qué material esté hecha esta esta es para madera pero como pueden ver ustedes pues cortó bien sin ningún problema vamos a tratar con otra pieza más delgada para ver bien acá tenemos entonces la máquina ya finalmente hecha les decía que pues la potencia taladro es muy buena yo creo que nada mejor para impulsar una máquina de estas y como les decía pues en la prueba que vayan haciendo ustedes van a pues descubrir algunas cosas como por ejemplo algunos puntos donde hay que hacer ajustes por ejemplo yo acá considero necesario poner tuercas todas las tuercas que sean de seguridad o con arandela de presión porque las vibraciones pueden aflojar en algún momento en por lo demás si la tabla fuera más gruesa y ponerle soportes para que no vibre tanto pues también es una buena idea ok yo acá lo que voy a poner un poco de pintura pues para dejar la máquina terminada ya que tenemos nuestra caladora finalmente pues ya pintada y lista para pues ponerle en acción y de ser necesario pues hacerle posteriormente algún ajuste bueno en la internet existen infinidad de vídeos sugerencias relacionadas con este tipo de montaje pero como les decía yo quería hacer algo que fuera sencillo de manejar sencillo de montar y con los materiales más económicos posible pues acá la tenemos entonces gracias a los amigos que nos hicieron esa sugerencia en realidad esta máquina pues tiene infinidad de usos verdad sea para manualidad bueno en el taller también se pueden se le puede sacar mucho provecho en realidad como pueden ver son materiales reciclados todo reciclado excepto pues el taladro pero por lo demás todo pues resulta con materiales económicos como pueden ver muy muy sencillo de realizar y que da muy buenos resultados en realidad estuvimos haciendo muchas pruebas verdad con materiales de diferentes tipos hemos hecho letras figuras circulares de todo tipo entonces lo que se hace con una caladora exactamente eso es lo que nos está pues dando es mi sugerencia pueden aplicar las mejoras que ustedes consideren necesarias yo lo que aquí he dado de la idea básica ustedes pueden aplicar cualquier otra variante que consideren conveniente mis amigos gracias por sus visitas por sus live por sus sugerencias por sus suscripciones por sus comentarios y por el apoyo que brindan a nuestro canal amigos también por compartir nuestros vídeos es muy importante para que más amigos se beneficien y pues el canal también crezca se fortalezca y de esa manera seguir produciendo más contenido que dios les bendiga en cualquier lugar del mundo donde se encuentren amigos que dios les bendiga con salud trabajo paz éxitos y mucha prosperidad y nos estaremos viendo en un próximo vídeo si dios así lo permite amigos hasta entonces muchísimas gracias